Bienvenidos, vamos a hacer una pequeña maturación sobre macros, primero vamos a copiar esta hoja aquí, antes de la hoja de retención, si quieres copia, aceptar, entonces aquí tenemos la original y aquí tenemos la copia el macro es una, se puede decir que es una grabación de órdenes o comandos Excel que al ejecutarse apliquen estas órdenes o comandos de una sola vez de forma inmediata de esta manera podemos hacer varias acciones sobre Excel y ejecutarla rápidamente en este caso nosotros vamos a ordenar esta tabla por país alfabéticamente para eso nos vamos a vista, macro, grabar macro o también nos vamos en esta esquina inferior izquierda y apretamos sobre este pequeño botón nos va a dar una ventanita donde nos pide que describamos el número de la macro se va a hacer un monte, todo junto y vamos a asignar las negras, apretamos SHIFT.COM ahí está, donde se va a guardar la macro, va a hacer mi libro y si es nuevo libro sería, ustedes se imaginaran un libro nuevo, en blanco, no me conviene tiene que guardar sin este libro, gracias a partir de este momento Excel va a guardar o a registrar cualquier acción que nosotros hagamos sobre este libro la primera va a hacer la selección, queda grabada la macro segundo vamos aquí a datos aquí a arreglar la macro le quitamos esto porque hemos seleccionado los datos en el título y elegimos la columna C que es la que pertenece a los países ya está listo detenemos la macro ok apretamos CTRL Z para regresar al estado anterior de la revisión de la macro como acaba de ordenar y si apretamos CTRL SHIFT y CO se ordena la tabla automáticamente lo tenemos que seleccionar nosotros y tenemos que irnos a la ficha datos directamente con esas teclas que han sido asignadas de la CRL Z ya no se puede regresar a la cara por si acaso muy bien eso sería por esta parte así se llama una macro y y y y y y